Muchísimas gracias Brenda, excelente viernes. Ya estamos, mire, así de pasar al fin de semana, pero no sin antes, sin mostrarles esos videos que son tendencias y se han vuelto virales en las redes sociales. Como es el caso del siguiente video que, híjole, no, 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 a más de uno nos impactó. Déjeme le cuento que en un funeral de un joven en Ecuador, sus familiares y amigos tomaron el cuerpo, así como lo ven las imágenes, y lo pasearon en moto por la ciudad. Se viralizó en las redes sociales el impactante video donde el cadáver de Eric Sedeño, de 21 años, fue sacado de la caja y hasta rociado con bebidas alcohólicas. Las autoridades informaron que Sedeño perdió la vida al ser asesinado mientras acudía al velorio de un amigo, y hace un mes atrás el joven salió de prisión y tuvo antecedentes por tráfico de droga. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver un fragmento de este impactante video. Gracias. Gracias. Sin palabras, a muchos nos dejó este video sin palabras. Y cambiando de tema y a unos videos más agradables, déjeme le platico la siguiente historia que también no cabe duda, que recolectó muchos corazones en las redes sociales. Le platico que luego de permanecer cerca de 40 años extraviado, un hombre de nombre Rufino logró reunirse con su madre. Fue a través de las redes sociales, como se compartió la historia. Y Epifanía, madre del hombre, se reencontró con su hijo 40 años después. Ella aseguró que Rufino padece de sus facultades mentales y a los 20 años salió de la casa con rumbo desconocido y no volvieron a saber de él. Pero vamos a ver aquí estas emotivas imágenes. ¿Rufino? Rufino, mire quién viene ahí. ¿Quién es? ¿Quién es, Rufino? Su mamá. ¿Eh? Así la reconoció. ¿Quién es? Su mamá. ¿Su mamá? Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Quién eres, Rufino? ¿Quién eres, Rufino? Sí. Suelto, manita. Ay, aquí la tiene. Tienes tu camaroncito. Ah, ese es el camaroncito. Haz los dientes. A ver. No, ya sé, sé. Ya no los tienes, pero como quieras, aquí estoy. Ya vas a estar conmigo, ya no vas a andar en la calle, ya vas a estar comiendo a tus horas. Ay, Rufino, qué emoción ver a su mami, ¿verdad? Ay, como en tu casa, hijo. Ya ves si te vieras. No cae duda que fueron unas imágenes muy bonitas. Quiero aprovechar también para invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Monsigo, que tengo un excelente viernes y nos vemos hasta la próxima semana.